Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y toca un nuevo vídeo de Call of the Black Ops 2 Estamos en un live en Juego de Armas Y vamos a ello, vamos a ver si ganamos la partida Eh, ese de ahí Hostia, que mal Vale, otro más Van a aparecer, donde, aquí, mira Hostia, me ha dado, eh, me ha dado guay Si habéis oído un ruido por ahí, ese era mi perro que se estaba ahí Rascando Toma, vaya al tiraco que le he metido, chaval Va a venir por aquí, ¿no?, el colega Vale, otro más que ha venido Más el que va a venir por ahí, ¿no? No, no, viene por ahí Vale, otro más Vale, otro Yo creo que va a entrar uno, ¿no?, por aquí Otro más No, ese Se ha escapado Vale, otro Ese no, ese se me ha escapado Pero yo creo que va a aparecer uno por aquí Hostia, vaya tiraco, chaval Que me, casi me mete Bueno, ese sí que me ha metido un tiraco O sea, yo que decía mucho de tiraco, tiraco, diré la hostia Al final, este nombre va a llamarse tiraco No te jodes, porque no puedo decirlo Eh Porque te he oído, chaval Porque no me aparecía en el mapa A ver, aparece por ahí Aparece, anda Está arriba Aparece, tío Joder, colega, tengo que ir yo a buscaros Es que me van a matar Este está empanado Es que este está muy empanado Y luego ese De ahí Hostia, tío Es que se van siempre para lo contrario Hacia donde voy yo, tío Venga, dejad de correr A ver Colega Vale Vale, ahora sí Pesaos Coño Que no se muere Bueno, tampoco le doy, ¿no? O sea, para que se muera hay que darle A ver El de allí Toma Te lo he quitado Te jodes Eh Muérete, tío Pesao Eh Hostia Ese de allí No, no, no Detrás Toma Aquí abajo o arriba Ah, mira, hasta aquí ¿Qué haces, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal va? ¿Cómo va todo? Vale, espera, espera Que va a venir uno por aquí ahora Eh, que me muero yo Que me muero yo solo Vale, hasta luego Venga, va La última baja Vamos a intentar hacer Este de aquí, no Vamos a intentar matar A uno que está allí al fondo Bueno Venga, va Haciendo un 360 raro Vale, pues casi le doy, ¿eh? Es que con esta sensibilidad Que tengo yo ahora Hostia, chaval Qué susto me ha dado Mira Aparece por ahí ahora Que ahora sí te calzo O ahí o ahí Vale, pues nada Mira, vamos a jugar Al coro de las patatas ¿Te imaginas que doy un día Alguien así? Sería la hostia, ¿eh? No, tío Dejad de matarme Bueyes No más Hostia A ver A ver Te voy a dar, ¿eh? Te voy a dar Si sigues ahí Te mato Te voy a matar Voy a hacer que te mueras Eh Ahí va Me ha reaparecido atrás Oye, habrá que hacerle ya La última baja, ¿no? Vale Si me lo quitan Pues hombre Es un poco difícil que lo haga Venga Venga Que me reaparezca Alguien por ahí Hostia, tío Qué pesados Venga El de allí El que va a reaparecer por ahí Eh No No Huye, 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 huye Huye, huye Hala Ha tomado por culo Acabado Bueno, ha sido un live Un poco más largo Por eso de haber estado Haciendo el bobo Porque también se me da como el culo de esto Pero bueno Espero que os haya gustado, chavales El vídeo Decidme en los comentarios Qué os parece Like y favorito Si queréis más Y hasta la próxima Adiós